Y en Arequipa el presidente Alan García resaltó las mejoras económicas obtenidas durante su gestión. Esto durante la inauguración de un centro comercial en la Ciudad Blanca. La inauguración del centro Mall Aventura Plaza, el presidente Alan García Pérez se mostró optimista en cuanto a la proyección económica de nuestro país. Quiero garantizarles tanto a los inversionistas como a las autoridades que este año 2011 será un excelente año para el desarrollo de nuestra economía, nuestro empleo y nuestro consumo social. Y que continuará el proceso de descentralización económica. El mandatario aprovechó para dar a conocer resultados de su gestión. Hemos culminado ya más de 140 mil obras en estos cinco años. Con una inversión de 80 mil millones de soles. Lo que significa incorporar decenas de miles de aulas hechas por municipios, regiones o el ministerio. Miles de centros de salud, pequeñas postas o mejoradas. Muchos canales de irrigación. Son 10 mil 500 kilómetros de carreteras asfaltadas. Resaltó las mejoras económicas a nivel nacional. Y como en los últimos cinco años se ha crecido 40%. 40% con un consumo social que el año pasado fue de 12% en crecimiento. Y este año es de 8%. Pero mantiene su tendencia ascendente. El mandatario también se refirió al proyecto Majes Iguas 2. Y que bien que haya también la decisión firme y clara de continuar, de iniciar Majes Iguas. De iniciarlo para que tenga Arequipa como nos comprometimos ambos a hacerlo. Su nueva presa, su nueva presa de Angostura, más tierras sin sacrificar a ningún pueblo. Porque si algo tiene nuestra patria son recursos naturales y agua que puede consolidar proyectos en el Cusco y en Espinar. El nuevo centro comercial requirió una inversión de 56 millones de dólares y comprende un área de mil metros cuadrados. Durante la inauguración, el presidente de la república se animó a cantar ante los asistentes.